¿Qué tal amigos nuestros? Bienvenidos a esta transmisión en vivo Celebrando papá en su día de parte de Viejones de Linares Pásela bonito, ahí le va la música en vivo Viejones de Linares Allá donde el ave canta, muy temprano se levanta Un viejo madrugador Para orbeñar las vacas Luego enredando una riaca O el galbecerro orejón Allá donde árbol hay tanto Mezquites y palo blanco Hay nogales y encinos Allá donde siempre hay aire Es donde vive mi padre Ese señor campesino Mi padre, mi gran campeón Mi ídolo, mi adoración Mi héroe de mil batallas Te vi luchar con firmeza Y el peso de la pobreza Camaldi te doblegó Mi padre, mi rey de espadas Tu hermosa vida se acaba Y vas perdiendo terreno Y vas perdiendo terreno Pero eres el vencedor Siempre serás el mejor Viejo pa' mí eres el bueno Aquellos brazos de acero Que desmontaron los cerros Y hacían producir la tierra Parcelas de ajonjolí Sacaban mucho maíz Estaban las trojas llenas Jamás te he visto llorar Eres como un pedestal Un hombre para apoyarme Junto con mi madrecita Esa linda chaparrita Que tanto te ayudó Mi padre, mi gran campeón Mi ídolo, mi adoración Mi héroe de mil batallas Te vi luchar con firmeza Te vi luchar con firmeza Y el peso de la pobreza Camaldi te doblegó Mi padre, mi rey de espada Tu hermosa vida se acaba Y vas perdiendo terreno Pero eres el vencedor Siempre serás el mejor Viejo pa' mí eres el bueno Amigos nuestros Seguimos en vivo Amigos nuestros Seguimos con esta transmisión en vivo En este día del padre A todos ustedes Llegan los primeros saludos Complacencias Vamos a enviarles Dice para el buen amigo Manuel Gómez En paz descanse Por ahí vamos a enviar un cordial saludo Familia Gómez A todos ustedes Gracias la música en vivo Viejones de Linares Avanzamos Yo le llamaba el regalo Era Rosillo y Cuatralbo Y su sangre llegara aquí Papá me lo había regalado Papá me lo había regalado Un día de mi cumpleaños Ay, qué día tan feliz ¿Dónde estará mi caballo? Papá me lo había regalado Por el que tanto he llorado Como lo fui yo a perder Papá me lo había regalado Papá me lo había regalado Era un regalo sagrado Y lo tuve que vender El día que murió mi padre El día que murió mi padre Yo no sabía qué hacer Tenía que sepultarle Y me faltaba con que Al pasar un caminante Yo le vendí mi corsé Al irse se resistía Relinchaba Relinchaba y me veía Yo llorando lo entregué Cuídalo bien caminante Fue un regalo Fue un regalo de mi padre Que yo nunca olvidaré ¿Dónde estará mi caballo? Mi padre Mi padre con Dios se fue Él me lo había regalado Y yo solo me quedé Por eso vivo llorando Solo en el mundo y sin fe Amigos nuestros Seguimos con esta transmisión En vivo a todos ustedes A la gente del mágico Valle de Texas Gente de México Amigos de California La Unión Americana Y más allá de nuestras fronteras Seguimos celebrando Papá en su día Con viejones de Linares ¡Avanzamos! Por las venas de mi padre Le corre la sangre lo mismo que a mí Sangre de indio que calla Que llora, que ama y que sabe sufrir Aquel indio que mi madre amó Porque sabe que es un hombre fiel Gracias a Dios que es mi padre Y que yo he heredado Ser indio como es Entre espinas de nopales Crecieron mis padres y ahí nací yo Y entre la sierra mi padre Soñaba con darme una vida mejor Ya no vivo entre tanta pobreza Vivo como mi padre soñó No ambiciono tampoco riqueza La sangre de indio que traigo el mejor La piel de bronce que tengo es herencia de mi padre Y este corazón que siento Ese me lo dio mi madre Los dos me dieron la vida Los dos me dieron su sangre Y gracias a Dios que me hicieron Un indio como mi padre Mis hermanos también llevan La sangre de indio como llevo yo Sangre que pinto la tierra La tierra que mi padre tanto ladró Dejo la sierra mi padre, mi madre Llorando tras el camino Dejaban todo por darme Dejaban todo por darme Lo que ya más tarde la vida me dio Ya no vivo entre tanta pobreza Vivo como mi padre soñó No ambiciono tampoco riqueza La sangre de indio que traigo el mejor La sangre de indio que traigo el mejor La sangre de indio que traigo el mejor Continuamos con esta transmisión En vivo celebrando papá Gracias por todos los saludos Las complacencias Aquí estamos para todos ustedes Amigos de la Unión Americana México, por allá de Chile, Costa Rica Amigos de Argentina Continuamos celebrando al viejón de oro, viejones de Linares Soy el fruto de aquel árbol que elevó sus ramas muy cerca del cielo para darme vida y todos mis anhelos me acarició con sus ramas y bajo su sombra poco a poco fui creciendo bendita la obra del que admiro y quiero me refiero a ti mi querido padre que siempre tu mano me das con firmeza y en tu cabellera las nieves reflejan tu mirada es triste pero siempre buena que mi juventud te hiere de amor mi vida te doy mi vida te doy viejo estoy agradecido de ti si quieres mi corazón te lo doy quiero verte muy feliz soy el fruto de tu vida sé que vida y una vida y una vida tú me has dado que Dios te conserve que Dios te conserve siempre aquí a mi lado me refiero a ti me refiero a ti bueno hombre que por mucho tiempo cuidaste de mi no se tiene nombre cuando no hay un padre y todo ese orgullo me lo diste a mi me refiero a ti seguimos disfrutando de este gran festejo a papá para todos ustedes gracias amigos nuestros seguimos por ahí con la música en vivo viejones de Linares avanzamos yo he nacido bajo el techo de un palenque mientras mi padre jugaba un compromiso me cubrí ese malton azul bendito que la virgen de San Juan le entregó a todos sus hijos he vivido mi vida en los palenques entre ferias y gallos de pelea fue mi padre un gallero muy valiente y mi madre también fue una hermosa caponera soy por eso el hijo del palenque y vivir entre los gallos me fascina a lo macho le pido yo a la gente que si muero en un palenque de sabor se me sepulte en una esquina linda roja que corre por mil venas me perdonan si es que está mal escrito también esto se escribió por el plumal de un gallo fino en amores y en gallos no he perdido y también me gusta la bravata alguien dijo Jalisco nunca pierde y cuando esto le sucede cuídense porque al último arrebatan Amigos nuestros seguimos celebrando papá la gente de la Unión Americana amigos de México gente de Monterrey amigos de Houston y más allá de nuestras fronteras la música en vivo viejones de Linares ¡Avanzamos! Le sube llorando al viejo muy pegadito al cajón tenía sus manos cruzadas manos que me acariciaban cuando era niño me acuerdo yo su cara me reflejaba una tristeza marcada porque la muerte se lo llevó fue un hombre de mil batallas que no se rendía con nada pero la muerte al fin lo venció por eso aquí estoy mi viejo pegadito a tu cajón pidiéndote otro consejo de cómo hacerle con mi dolor fuiste mi mejor amigo mi madre aquí está conmigo juntos pa' darte el último adiós por ti no porré hacer nada tú que por mí todo dabas y eso mi viejo me destrozó por eso aquí estoy mi viejo pegadito a tu cajón pegadito a tu cajón pidiéndote otro consejo de cómo hacerle con mi dolor fuiste mi mejor amigo mi madre aquí está conmigo juntos pa' darte el último adiós por ti no pude hacer nada tú que por mí todo dabas y eso mi viejo me destrozó amigos nuestros con esta transmisión en vivo celebrando papá en su día viejones de Linares a todos ustedes a los que tienen la dicha de tener a papi ahí en casita abráselo papá chelo dele un besito y a los que ya no contamos por ahí con la dicha pues vamos a recordar ese gran legado de nuestro señor padre así que ahí le va la música viejones de Linares nadie sabe cuánto tiempo traía cargando amargura como recuerdo a mi viejo y sus tantas aventuras se le volvieron los años en su rostro una madeja y transformó su sonrisa tan solo para una muestra si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando dile que a diario en mis rezos su nombre hoy pronunciar por señas tiene ojos tristes herido su corazón es alto y de pelo blanco su mirada es puro amor ese señor de las canas en las buenas y en las malas siempre supo responder fue pobre allá por su infancia tuvo un poco de ignorancia pero la logró vencer si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando dile que a diario en mis rezos su nombre hoy pronunciar al dador de mil veredas de pueblos y calles viejas ahí quedaron sus años ahí acabaron sus penas amigos nuestros celebrando papá en su día con esta transmisión en vivo de parte de viejones de Linares amigos del valle de Texas de Monterrey amigos de México y de todas partes por allá donde nos encuentren a través de estas cámaras aquí está la música viejones de Linares es tanto andar por la vida hijo de mi corazón me están pesando los años y el cuaco se me cansó tal vez se acerque el momento que habré de decirte adiós cuando ya no esté contigo quien tus mejillas besó el que a veces te abrazaba y a veces te regañó recuerda que fue tu padre el hombre que más te amó si un día recuerdas al viejo que se preocupó por ti si de él quisieras un beso y ya no me encuentre aquí a tu madre fidele uno de tantos que yo le di mira por donde caminas que no resbales que no resbalde tu piel procura seguir mis pasos donde firme caminé y evita topar con piedras con las que yo tropecé cuando extrañé cuando extrañes a tu padre que al cielo se fue con Dios y quisieras abrazarlo y demostrarle tu amor los besos los besos que besas a tu hijo allá los recibo yo si un día recuerdas al viejo que se preocupó por ti y de él quisieras un beso y ya no me encuentre aquí a tu madre fidele uno de tantos que yo le di vamos a continuar amigos nuestros con esta transmisión en vivo gracias a toda la gente que sintoniza esta transmisión para ustedes de parte viejones de Linares celebrando papá al estilo mexicano de nuestras grabaciones dice Llevo en mi sangre las costumbres de mi raza vivo mi vida al estilo mexicano rifo mi suerte a las patas de un caballo y cierro un trato con un apretón de manos yo he recorrido palma a palma el suelo azteca con los coflores de diferentes jardines y a muchas de ellas me embriagaron con sus mieles y hasta la fecha ninguna ha logrado engrirme ligo al peligro a una grandota de Chihuahua en Veracruz le hago la ronda a una costeña le robo un beso a una cuerita de Durán en Tamaulipas enamoro a una trigueña igual me tomo una cerveza allá en el norte que me echo un pulque allá en las tierras del Bajío voy a San Luis a saborear de su colonge un buen tequila haciendo el suelo tapatía a manso cuacos también se soltaron un gallo listo de charro y otras veces de vaquero si tengo cita con una hembra yo no fallo y nunca dejo mi pistola y mi sombrero soy caballero y cumplidor por excelencia soy bien en tron pero jamás soy abusivo por las mujeres yo no tengo preferencia yo soy de todas más de ninguna exclusiva igual me ven por Michoacán que por Sonora lo mismo escucho las norteñas que la banda me gusta igual el acordeón que la tambora para agarrar con mis amigos la parranda con el mariachi en un parén que me amanece y en la jugada me da igual si pierdo ganos no acepto reglas hago lo que me parece porque yo vivo al estilo mexicano gracias felicidades felicidades a papá en su día triunfadores y exitosos recorriendo México y la unión americana a sus amigos los viejones de Linares gracias 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 Gracias.